Hello, bienvenidos una vez más, yo soy Camila, oigan, hoy voy a estar grabando Reels y se me ocurrió que sería muy buena idea mostrarles como grabo y como edito en mi celular, además que Instagram hace poco hizo una actualización, no sé si ustedes ya la vieron, se ve medio extraña, pero lo que creo es que quieren darle más prioridad a los Reels, por eso están en el centro, básicamente, así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Oigan, un anuncio importante, ustedes nos ayudaron a elegir el nuevo horario del canal, entonces para que lo sepan, por si YouTube no les notifica todos los martes y los viernes, vamos a estar siguiendo el video a las 5 de la tarde, solo para que lo tengan presente y ahora sí, vamos con el video. Usualmente lo que hago es poner el celular en esta parte de la ventana, de esa manera puedo apoyar el celular y además aprovechar la luz que entra por la ventana, entonces es demasiado efectivo y les voy a mostrar porque yo no grabo con Reels directamente, lo que prefiero hacer es grabar historias. Lo que hago es irme a Instagram y estando en Instagram, deslizando hacia la derecha, ustedes saben que se les abre toda la opción de historias y demás. En esta parte, si se dan cuenta, aparecen los Reels y si ustedes van ahí, pueden elegir el efecto, el audio, la velocidad, la duración, que son de 15 a 30 segundos y si quieren pueden poner un temporizador. A mí la verdad no me gusta usar directamente Reels para grabarlos porque Reels tiene la opción como de que puedes grabar diferentes escenas, diferentes tomas, la cosa es que luego editarlas en el punto exacto donde quieres es imposible, entonces a mí me parece más tedioso en la parte de edición, yo prefiero grabar todo y luego con CapCut editar. Ya les muestro esto, pero por ahora voy a seguir mostrándoles el proceso de grabación. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me voy a la parte de historias, aquí elijo el filtro que yo quiera de los que ya tengo guardados, que usualmente yo utilizo este de acá. Yo no grabo las historias así porque tendría que estar presionando esto y pues, que locha. Lo que hago es irme a la parte de manos libres, que me parece la forma más práctica de poder grabar, porque si ustedes quieren pueden poner un temporizador, entonces lo mantienen presionado, hace la cuenta regresiva y empieza a grabar para que ustedes hagan sus bailes, hablen, muestren lo que sea que quieran mostrar. Y de esta manera, usando la opción de manos libres, Instagram nos deja grabar hasta cuatro historias seguidas, lo que sería un minuto de grabación completo. Entonces, para mí es lo mejor para poder hacer los Reels. Lo que hago usualmente cuando quiero mostrarles Reels, que son de ideas de hacer algo, ideas de peinados, ideas de poses, de edición, de lo que sea, es hacer como un gesto para poder después poner el título ahí y que, no sé, se vea más interesante, se vea más cool. Ahora, ¿por qué les digo que me gusta grabarlo con historias? Porque luego cuando edite, puedo corregir algunas cosas y si lo hago directamente en Reels, no hay manera de editarlo. O sea, te toca volver a grabar ese clip y la verdad me parece demasiado complicado. Y una vez que ya tengo la historia que quiero, simplemente la guardo. Justo esto es lo que acabo de grabar, como se dan cuenta quedan las cuatro historias acá grabadas y ahora lo que hago simplemente es guardar cada una de las historias para poder editar el video más adelante. Por ejemplo, para hacer acá una transición lo que puedo hacer es mover el cabello y ponerme la colita y cuando ya la tenga mover el cabello nuevamente, entonces no tengo que volver a mostrar todo el proceso de recogerme el cabello. Ahora, ese proceso que les digo de grabar las historias y guardarlas deben hacerlo hasta que terminen todo el reel completo. Yo les voy a mostrar un poquito cómo quedó mi galería, no sé si lo alcancen a ver ahí, pero todos estos son los clips que voy a usar. La ventaja es que puedo editarlos y seleccionar solo las partes que necesito realmente, que hubiese sido imposible grabándolo directamente con Reels. Ok, vamos a la parte de edición. Para esto lo primero que hago es seleccionar los 10 clips que voy a importar a CapCut porque CapCut nos deja importar de 10 en 10. Entonces, una vez que los importo y que edito esos primeros clips, agrego los clips que me hacen falta para completar todo el reel. Es importante que recuerden que Reels nos permite videos hasta de 30 segundos, entonces debemos hacer que todos estos clips se vuelvan en un video de 30. Lo primero que hago es mutear todos los clips para quitar el sonido ambiente que había mientras estaba grabando. Y luego de esto, amplío cada clip para seleccionar realmente la parte que quiero y las partes que voy a quitar. Esto lo pueden hacer simplemente haciendo el gesto de ampliar la pantalla, como si estuvieran haciendo zoom con los dos dedos en el clip que quieren ampliar. Y ahí, cuando vayan a cortar, lo que hacen es tocar el clip y se van a la parte de Read, que son las tijeritas que les aparecen en la parte de abajo. Y eso les va a mostrar otro menú. La primera opción es la que les permite cortar el clip. Luego lo que deben hacer es seleccionar la parte que ya no les interesa, que es la que van a borrar. Tocan esa parte y van a la opción de la canequita de la basura y eliminan la parte del clip que no necesitan. Entonces, eso es lo que voy haciendo con todos los videos. Voy mirando qué partes funcionan y qué partes no. Y en CapCut también tienen la opción, si ustedes quieren, de acelerar la velocidad. Por si no quieren cortar un clip, sino que quieren acelerarlo para que se vea más rápido y consuma menos tiempo. Entonces, sí, básicamente este es el primer proceso de edición. Borrar todas esas partes que ya sé que no me funcionan, como donde estoy buscando la peinilla o donde estoy buscando el cauchito para poder amarrarme el cabello. Todo eso es lo que yo quito para que realmente queden solo las partes importantes del video. Esta aplicación ustedes la pueden descargar tanto en Android como en iOS. Funciona perfectamente y es gratuita. Tiene algunas cosas por si ustedes eligen pagar adicional por ellas, por ejemplo, algunas transiciones y demás. Yo la verdad no lo veo necesario, por lo menos para este tipo de videos. Luego, cuando ya han acabado de hacer todo eso y quieren añadir más clips porque ya terminaron de editar, van a la parte del más que aparece a la derecha, en la misma barra donde aparece el video. Y ahí van a importar el resto de clips que hacen falta para completar el video. Para la parte de la transición es fundamental que el movimiento se vea lineal. La idea no es que se vea justo donde termina y justo donde empieza el otro. Por eso es que les digo que para mí es demasiado complicado hacer este tipo de cosas directamente en Reels. Justo eso es lo que hago acá. Amplío lo más que se pueda en los clips y voy quitando las partes que creo que hacen que el movimiento no se vea fluido. Una vez que tenemos el video completamente editado, nos vamos a la parte superior derecha, donde está la flechita y ahí es donde podemos guardar el video en nuestra galería. Ahora, nos vamos a ir a la parte de Reels y vamos a subir el video. Acá es donde yo pongo los títulos, que me parece que es más fácil hacerlo de esa manera. Entonces, voy a elegir la canción, ustedes pueden elegir cualquiera, y nos vamos a ir a la parte de texto y vamos a escribir el título de nuestro video. Acá lo que hago, si se dan cuenta, en la parte de abajo hay una barrita. Esa barrita es la que determina la duración del texto durante el video. Entonces, si ustedes quieren que ese título esté en todo el video, dejan la barrita completa. En mi caso, como quiero que solo aparezca al inicio, eso es lo que hago, moverla y configurarla, para que cuando cambie de movimiento ya el título no esté. Igual, ustedes pueden cambiar de color, pueden elegir cualquier otra tipografía, que es lo mismo que aparece en la parte de historias. Ok, por último, la portada. Hay dos opciones. Una es que ustedes elijan dentro del video una que ustedes les gusten, eligen una parte del video, y en mi caso a mí no me gusta hacerlo de esa manera, porque quiero que combine con todo el feed. Ya saben que Instagram nos permite que ese reel se vea en el feed de Instagram si queremos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me voy a la galería y tomo un screenshot de la parte del video que quiero que sea la miniatura. Y me voy a Lightroom y le pongo los preajustes que usualmente utilizo en mis fotos para que una vez publicado el reel no quede extraño dentro del feed, sino que aparezca una foto más. Esta es una opción que ustedes también pueden tomar si es que quieren. Y listo, eso es todo. Lo único que hacemos después es exportarla. Y ya cuando la exportamos, nos vamos a la parte donde dice agregar del rollo fotográfico. Damos clic ahí, seleccionamos la foto que queremos y listo. Y sí, eso ha sido todo por el video de hoy. Ignoren que se me acaban de caer las luces de ahí. Espero que les haya gustado mucho y me encantó que me hubieran acompañado en este proceso de hacer un reel. Creo que está bastante interesante. Además, porque también les puedo mostrar cosas donde ustedes pueden aprender cómo editar también. Así que nada, cuéntenme en la parte de abajo qué otros videos les gustaría ver. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Recuerden que tenemos nuevo horario en el canal, entonces todos los viernes y los martes a las 5 de la tarde hay nuevo video. Y nos vemos en el próximo. Adiós.